Yo no me lo podía creer, le digo de verdad, me están mintiendo, que de verdad Carmen, que viene esta maravillosa mujer, esta gran dama, para gran dama de todo, de todo, de la cabeza a los pies de una gran dama, del teatro, de persona, de todo, para inaugurar este sofá divino, maravilloso que van a traer, vamos a traer muchas, pero poquitas como tú, pero bueno, es que yo te quiero mucho, Amparo, nuestra gran Amparo Rebelle. Muchas gracias, nuestra querida Amparo, y de verdad, pues, no sé, por aceptar ser invitada de nosotros, ¿verdad, Agustín? No, al contrario, quiero daros yo las gracias por haberme invitado, porque empezando por ti, es difícil estar rodeada de tanto arte, ¿eh? Sí, es verdad, sí, Nati Cañada, vaya retrato, ¿eh? Sí, sí, bonito, bonito, bonito. Pero yo que quiero que nos cuenten cositas de ahí. Claro, que sí, hablando de arte, Amparo, para arte el tuyo. Gracias. Para arte el tuyo, todos lo sabemos, y sabemos que estás triunfando con una obra, una gran obra de teatro, en el Teatro Alcázar. Sí. ¿Puedes hablar de ella? Pues sí, sí puedo hablar de ella, y además encantada, porque es una obra preciosa, no estoy haciendo publicidad, que conste, tenemos el teatro lleno, o sea que no hace falta publicidad. Pero es una obra que tiene todo y no es nada. No tiene sexo, no tiene violencia, no tiene palabrotas, no tiene nada y tiene todo. Tiene amor, tiene ternura, tiene comprensión, tiene gracia, tiene de todo. Y además estoy trabajando con un actor mano a mano, con el que estoy feliz, porque es un actor de la categoría de Alberto Closas. Bueno, bueno. ¿Tú ya lo conoces? Bueno, Alberto Closa, ¿qué me vas a decir? Alberto Closa, para nosotros, yo creo para todos los españoles, para todas las actrices, es un lujo de verdad también trabajar con él. Yo me acuerdo cuando hice la fierecía domada, pues anécdota como la que me estabas contando, que no es tolerada, pero nos hemos entrado todos aquí, de los que nos acordamos. Y a mí me gustaría, si tú, como tú lo ves todos los días, y yo ya he visto también la fusión y eso, pero si Dios quiere, Alberto de mi vida, de mi arma, vente un día aquí con nosotros, vente aquí un día con nosotros, para que nos haga lo que hacemos, la sesión del hombre modelo, el hombre modelo que hace petit pois, ¿no hace petit pois? Uy, ya no, ya no hace nada. ¿Sabés qué hace? Bueno, demasiado, que el hombre trabaja, maravilloso. El vago, no. No hace el vago, no sale de escena en todo el tiempo, le pasa lo que a mí, no tenemos tiempo, ni de petit pois, ni de grand pois, nada. Qué gracia, qué bonita, qué maravillosa. No me extraña el éxito que tenéis, que yo sé que hoy ya no tenéis el cartelito ya de... No hay localidades. No hay localidades. Afortunadamente casi todos los días. Qué belleza. Y eso en unos tiempos en que el teatro no está muy bollante, es un triunfo. Bueno, la verdad es que yo te preguntaría muchas cosas, pero si nos dan tiempo, nuestro querido director, nos da tiempo de preguntarle un poquitito. Bueno, yo sé que tienes una hija maravillosa, que tienes un nieto precioso. ¿Qué te falta hacer en esta vida? Porque Dios te ha dado, gracias a Dios, todo. Belleza, bondad, talento, cariño del público y una hija, un nieto. Dicen que en la vida hay que hacer tres cosas, que es tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo lo del libro es lo que me falta y creo que me seguirá faltando, pero yo ya he cumplido con dos por lo menos. He plantado un árbol, mejor dicho, varios, y he tenido una hija maravillosa que la sigo teniendo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y recuerdos, Amparo, tendrás muchísimos. ¿Tu mejor recuerdo teatral? Pues tengo muchos, muchos. Pero hay dos, dos que tengo continuamente aquí y aquí. Uno de ellos, y no es por dar coba al director del programa, fue la noche del estreno de Hay que deshacer la casa, de Sebastián Núñez. Que fue un estreno increíble. Y otro, el del estreno de esta función, que fue casi tan emocionante, porque aquella noche fueron más de 15 minutos, la gente de pie aplaudiendo, y aquí hemos pasado de los 12 minutos. No han llegado los 15, pero han pasado de los 12. Le damos un aplauso a nuestro querido director. A Sebastián Núñez, ya tenemos que cortar. Qué alegría, qué alegría, qué alegría. Bueno, Agustín. Pues yo creo que aconsejar a nuestros amigos, pero que no es necesario, como bien ha dicho Amparo, que vayan al teatro, porque no hay localidades. Pero que están en el Teatro Alcázar, pues Amparo Ribelle, Alberto Closas y una obra maravillosa. Pues gracias por haber abierto este nuevo rincón de este programa maravilloso de Se Puede. Y ahora pues nos vamos un poquitito, ¿cómo se llama? ¿Cómo decimos? A publicidad. A publicidad, claro.